Vamos a jugar a Marco Polo Venga, pues tú la llevas Pues venga Marco Marco Joder, casi me engancha Polo Hostias, que viene, que viene Uy, que juegue macho, ¿cómo se orienta? Sí, pero yo ya me estoy aburriendo, macho Escúchame, ¿y si nos vamos adentro a jugar a la play y le dejamos aquí jugando solo? Venga, vamos, sigiloso con una vista Marco Polo Eh, ¿a ti no se te olvida algo, primo? Hostias, pues ahora que lo dices Marco Marco No, ¿y a ti se te olvida algo? No, no, si yo por ti, a mí ya ves Hola, chicos Puedo salir ya, que empiezo a hacer mucho frío